Música Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video chicos Y hoy estamos en una nueva review de un nuevo servidor de minecraft Una premium En el dia de hoy estamos en un servidor llamado cabrito craft Un servidor valido para la version 1.8x de minecraft Como estareis viendo en el titulo es un servidor muy 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 especial Porque tiene el pvp igual que kohi o ballion pero en no premium Me estoy dando cuenta ahora mismo que hay por ahí un campo de fútbol What the fuck Se puede jugar a fútbol, en serio Ahora chaval Hostia que guay, esto no esta en el modo de juego, ahora lo veremos Y la brújula, bueno esta venda en una brújula Aquí no esta fútbol, esto esta muy bien A mi que me encanta el fútbol, hay que reconocerlo Bueno chicos, es un servidor no premium que es un poquito especial En el modo de registro Porque si eres premium no tendrás que registrarte Y esto significa que no puedas entrar con un usuario premium Con un, o sea, me explico que ahí, creo que lo he dicho bastante mal Si eres no premium no puedas entrar con un nombre de un usuario premium Ahí si, por ejemplo si tu entras con the david ya te dará error de badlogging Ya que eh, esta entrando con mi nombre premium pero con el launcher no premium Y con este plugin, llamémoslo así, solo podré entrar yo con mi usuario Eso esta bastante bien porque nadie te roba la cuenta Y encima si hay premium no tienes que registrarte Que eso es un punto a favor para el servidor Bueno chicos, le damos clic derecho a la brújula Bueno, a la brújula esta vez es un reloj creo, ¿no? Si, es un reloj Y por aquí tenemos los modos de juego que contiene el servidor Por aquí tenemos Practid Que esto es justamente lo que os estaba comentando Ahora nos meteremos y explicaré varias cositas Seguimos con Factions Esto son los minijuegos que ahora mismo está apagado Pero estarán disponibles dentro de muy poquito Es un mantenimiento porque justamente allá es cuando me pasé por el servidor Para comprobar que funcionaba perfectamente Estaba abierto Así que bueno, tenemos TNT Run, Skywars y OITC Que estaba bastante bien, estuve echándome unas partiditas Y va perfecto Y por aquí tenemos Survival Bueno, también hay que comentar que por aquí está el campito de fútbol Así que otro modo de juego Fútbol Y nos metemos en Practid Y aquí tenemos dos cositas Ranked y un Ranked ¿Cuál es la diferencia? Pues que Ranked es una clasificación Donde tú cuando ganas la partida Te pondrán Bueno, aquí tenemos los distintos modos de juego Hay un PvP Apple, HPVP, Arker Bueno, todo Soap Bueno, todos los modos de juego dentro del PvP que hay Y bueno, también te ponen cola Los que están en combate ahora mismo Así que si le damos por ejemplo a Cubcore Ahora mismo estaríamos en la cola Y cuando se metiera alguien Pues directamente como somos los número uno de la cola Entraríamos con él Bueno, lo dicho Que aquí esto es una clasificación llamada ELO Donde quien gane más partidas Pues será el primero de la clasificación Y eso pues da, no sé, da prestigio Es el primero de la clasificación Este PvP pues es bastante guay Y después tenemos por aquí un Ranked Que esto es exactamente igual Pero sin clasificación Tú podrás jugar lo que quieras Que nadie sabrá tu estadística Por así llamarlo Así que eso está bastante bien Ya que hay gente que quiere jugar normal No quiere que nadie sepa su estadística En qué posición está Así que eso me gusta bastante Vamos a volver al lobby Vale, así no es Pues nada, me da a mí que voy a tener que salirme del servidor Porque no sé qué comando hay Pero bueno Como estáis viendo ahora mismo No tengo que registrarme Así que eso está muy muy bien Por ahí me pone bloqueado vía Premium Así que Es no Premium Como estaréis comprobando ahora mismo Bueno chicos Básicamente está la review del servidor No tiene nada más Como estáis viendo está muy muy bien A mí me gusta bastante Por aquí tenemos los hangos Youtubers Cabrito Pack Por aquí tenemos los hangos VIP Para comprar los VIP Y por aquí los servidores de Cabrito También lo tenemos en el reloj Así que Bueno chicos Básicamente está la review del servidor Si dais like, comentáis y compartid Se agradece Y nos vemos en el próximo servidor Que no se te olvide de compartir Chao 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 Gracias por ver el video.